Que se baile el panadero, que lo quiero ver bailar Porque está caliente el horno y se me chamusca el pan Que bonito el panadero y lo bonito que está Que hace tiempo yo le mando y en todo gusto me da Ha salido a bailar la rosa con el clavel El clavel de ramas largas y rosas al escoger Que bonito el panadero y lo bonito que está Que hace tiempo yo le mando y en todo gusto me da Que salga la niña Juana, que la quiero ver bailar Que salga con don Pedro, que los quiero ver bailar Que bonito el panadero y lo bonito que está Que hace tiempo yo le mando y en todo gusto me da Que salga la niña Juana, que la quiero bailar Que salga la niña Juana, que la quiero bailar